Hola amigos de YouTube, te habla tu pastora de medios de comunicación, arte y fe, Zuleyma González, y en el día de hoy nuestro tema es El Poder del Nombre de Jesús. Muchos de nosotros creemos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y es tan importante para nosotros nuestro Señor que ha transformado nuestras vidas, y hoy en día hay miles, millones de seguidores que en la historia se han declarado seguidores de ese Rey de Reyes, Señor de señores Jesucristo. Muchos han dado su vida por Él, muchos han dejado todo a causa de seguirle, y de proclamar su nombre en todos los confines de la tierra. Y sus palabras hoy están tan vigentes como el día en que Él pisó esta tierra en Jerusalén, tan vigentes como siempre, ayer, hoy y siempre, esa palabra es viva en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros sentimientos. Muchos gobernantes han tratado de eliminar ese nombre, esos seguidores, esa adoración, esa alabanza, esas canciones, esos libros. Jesús, nadie, nadie tiene una foto de Él, nadie sabe realmente cómo es su imagen, pero todos aquellos que lo han descrito han hecho que hoy en día la imagen de Jesús sea conocida en el norte, en el sur, en el este, en el oeste. Jesús es un Rey espiritual que miles de personas adoran, año tras año celebran su nacimiento, y a causa de Él se hacen fiestas, se regalan las personas unas a las otras, y es tiempo de paz, de amor, de luz y de confraternidad. ¿Pero por qué el nombre de Jesús es tan importante para Dios? Dice la palabra de Dios, en Mateo 1.21, que María dio a luz un hijo, y ella desde el momento en que lo concibió, ya tenía indicaciones del mundo sobrenatural de cómo iba a ser llamado. Su nombre, Jesús, en hebreo, Yeshua. Mateo 1.21 dice, Ella dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Nosotros sabemos que Jesús es nuestro Salvador, es nuestro Señor, es nuestro Rey de Reyes, Señor de Señores. Él nos ha salvado, y nosotros somos testigos de cómo nos ha liberado de nuestros pecados. Ahora, sabemos todos estos versículos que hablan de que Jesús y su nombre son poderosos. En Filipenses 2.9 dice, Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo, y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre. Jesús tiene un nombre que es sobre todo nombre. Nosotros, cuando vamos a pedir a Dios, no podemos pedir en nuestro nombre, porque nuestro nombre se está formando en este momento. Nosotros, dice la Biblia, que cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, nuestros nombres son escritos por causa de Jesús en un libro, que es el libro de la vida. Y nosotros tenemos que hacer que ese nombre sea un nombre que vaya creciendo en buena fama, en buen testimonio. Por eso es que la Biblia dice, es mejor el buen nombre que el mejor perfume, que el mejor ungüento. Cuando nosotros nacemos, nacemos con un nombre que nuestros padres nos colocan en esta tierra. Pero nosotros, a través de nuestro sacrificio, nuestros estudios, obediencia, nuestra inteligencia que Dios nos ha dado, vamos haciendo de ese nombre un nombre poderoso. Por eso es que en la tierra hay muchas personas que le han puesto a sus hijos el nombre de Jesús. Jesús es un nombre, pero cuando ese nombre llega a ser sobre todo nombre, cuando es el nombre que, cuando ese nombre es respaldado por el poder del Espíritu Santo, cuando nosotros invocamos el nombre de Jesús respaldado por el Espíritu Santo, allí es cuando el poder de Dios viene a nuestras vidas, se desata. Por eso Jesús cuando se fue dice, no los dejaré solos, les enviaré el Espíritu Santo para que los guíe a toda justicia y a toda verdad. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. Todos nosotros sabemos que el nombre de Jesús es poderoso. Dice en Hechos 1 al 4, Dios ha hablado por su Hijo. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien a sí mismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de sus pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, Hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Muchas personas se quieren relacionar con Dios a través de nombres de hombres santos, a través del nombre de Pedro, de Juan, de Santos, San Mateo, San Lucas. Las personas van y se arrodillan y le piden al Padre en el nombre de María, en el nombre de tantos héroes espirituales que pasaron por la tierra, pero dice que aún el nombre de Jesús es superior al de los ángeles. Cuando nosotros pedimos al Padre en el nombre de Jesús, Dios oye porque ese es el nombre superior, el nombre que Dios ha dado a la tierra, no quiere decir que María no tiene un gran nombre, que Pedro, que Pablo, que los apóstoles, que los grandes héroes de la fe, en el nombre de Cash Luna, en el nombre de Maldonado, en el nombre de Gille Ávila, en el nombre de los presidentes de este mundo, tantas personas que tienen grandes nombres, porque han hecho grandes obras en la tierra. Bolívar, Simón Bolívar, tantos nombres que son de religiones que hay en el mundo, personas que han llevado el Evangelio, pero no hay, no hay, no hay un nombre que sea sobre el nombre de Jesús, en que podamos tener herencia de los cielos, porque aquí lo dice, que Dios le dio toda la herencia a Jesucristo. En Hechos 4.12 dice, Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Esta palabra es muy importante, todos nosotros estamos pidiendo ser salvos del pecado, de la muerte eterna, de la maldición, de los pactos de brujería, hechicería, de las maldades del enemigo. Dice la palabra de Dios que el enemigo tiembla al escuchar el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús es el nombre que Dios estableció para que tengamos vida y vida en abundancia. Hoy Satanás se ve obligado a cobardarse y a esconderse, no solo al ver a Jesús, sino a cualquier seguidor de Cristo. El nombre de Jesús en la boca de un creyente tiene un poder impresionante. Nosotros tenemos que saber que no podemos ir en nombre de los hombres, porque ellos vienen, pasan, terminan. Pero Dios es para siempre. En Juan 3.18 dice, El que cree en Él no es condenado. Nosotros, si creemos en Jesucristo, no somos condenados, pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No es en el nombre de cualquier Jesús, es en el nombre del Jesús, el que murió en la cruz. Es el único Hijo de Dios, unigénito, único creado por Dios. Dios no ha engendrado otro Hijo en la tierra. Es solo a través de Jesucristo que nosotros recibimos la salvación, que nosotros recibimos la liberación, que nosotros recibimos la vida eterna. El Espíritu Santo viene solo a través del nombre de Jesús. Por eso, si tú estás bajo otro nombre, otra religión, no puedes recibir la salvación, no recibes el don del Espíritu Santo para que puedas hablar en otras lenguas, como le sucedió a los apóstoles, cuando ellos se reunieron a orar y oraban y oraban. Y Cristo les dijo, No se vayan hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Cristo es el unigénito, el único. Es el único Hijo de Dios. Es el único en su tipo, en esa relación específica de Dios con el hombre. El único engendrado por Dios. A través del Espíritu Santo. En Juan 1.12 dice, Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho a ser hijos de Dios. En Juan 16.24, Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pedid y recibiréis, porque vuestro gozo será cumplido. Nosotros la única manera de ser Hijo de Dios es a través de invocar el nombre de Jesús. Conocer lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Jesús murió, dio su vida por nosotros. Su sangre nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesús nos limpia de toda maldad, de todo pecado, pero de toda transgresión. Tú y yo, todos los seres que estamos sobre la tierra, somos destituidos de la gloria de Dios. A partir de Jesús, somos hechos. Hijos de Dios. Eres una hija, un hijo de Dios, solo a través de Jesús. Ese es el pacto del nombre de Jesús. Y también dice que nosotros cuando pedimos algo antes de Jesús, no habíamos pedido nada, pero ahora en Juan 16.24 dice, hasta ahora no hemos pedido nada en el nombre de Jesús. Pedid y recibiréis, para que nuestro gozo sea cumplido. Hamashia. Yeshua significa la plenitud, shalom, la paz, lo completo. Jesús es nuestro shalom. Nuestro Dios completo, nos va a traer completa paz. Juan 16.23 dice, en aquel día no me preguntéis nada. De cierto, de cierto os digo que todo cuanto pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Jesús vino para abrirnos esa puerta, para que nosotros podamos hablar directamente con el Padre y nos revele todas estas cosas, para que no nos perdamos, no perdamos esta oportunidad de salvación, a través de Jesucristo. Él nos tiene preparada esta salvación a través de Jesucristo. Todos se lo podemos pedir al Padre en el nombre de Jesús. En Marcos 16.17.18 dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Nosotros no podemos echar demonios en el nombre de ningún hombre, en el nombre de ninguna fe, en ninguna doctrina, en ningún libro. Sólo en el nombre de Jesús, cuando Jesús reprendió los demonios al endemoniado Gadareno, le dijo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo, ¿por qué nos vienes a molestar? Y los demonios le pidieron permiso a Jesús para entrar en los cerdos, y allí cayeron destruidos. Pero pidieron permiso a esos demonios que no se sujetaban a nada en la vida de ese endemoniado Gadareno. Fueron sujetos en el nombre de Jesús, y los demonios lo reconocían, y salieron de ese cuerpo, porque Jesús en persona estaba allí. Ahora nosotros tenemos al Espíritu Santo, y todo lo que tenemos que hacer, lo hacemos en el nombre de Jesús. Eso está en Marcos 5.1-8. El endemoniado Gadareno reconoce a Jesús como Hijo del Dios Altísimo. En Proverbios 18.10 dice, Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Nosotros, para ir a esa torre fuerte que es Jehová, tenemos que invocar el nombre de Jesús. En Proverbios 34 dice, ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su Hijo? ¿Sabes? Eso está en Proverbios. ¿Sabes? Nadie en el Antiguo Testamento sabía cuál era el nombre de su Hijo. Era un misterio, era un nombre escondido, el nombre de Jesús. Pero ahora nosotros lo tenemos y lo tenemos que respetar, el nombre de Jesús. En Filipenses 2.9 al 11 dice, Por lo cual Dios también le saltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Y toda lengua no importa si eres chino, si eres francés, si eres italiano, si eres indio, si eres hindú, si eres indígena, si eres de la Guajira de Venezuela, si eres mexicano, si eres de donde sea, de cuál etnia. Hay un nombre que sobre todo nombre lo digas en el idioma que tú quieras. Jesús es el que tenemos que confesar con nuestra lengua. Jesús es el Señor. Repítelo. Los demonios tiemblan cuando decimos Jesús es el Señor en el nombre de Jesús. Me declaro una hija de Dios en el nombre de Jesucristo y heredera del reino de los cielos en el nombre de Jesús. Señor para gloria de Dios Padre. Muchas personas como los testigos de Jehová creen que ofenden al Padre cuando nombran a Jesús y le dan el nombre de Dios a Jesús. Dice, cuando nosotros nombramos a Jesús en Filipenses 2, 9 al 11, le damos gloria al Padre, Jehová de los ejércitos. Cuando nosotros nombramos el nombre de Jesús, le damos gloria al Padre, Jehová de los ejércitos, al Hijo Jesús de Nazaret y al Espíritu Santo. En Apocalipsis 19, 12, dice, sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenían un nombre escrito que ninguno conocía sino el mismo. Jesús sabe lo que Él ha vivido. No hay otra persona sobre la tierra que sepa lo que Jesús vivió, lo que Jesús pensó, lo que Jesús hizo, de dónde viene Jesús, cómo resucitó, cómo fue a los infiernos. Él nos dice que no hay nadie que haya vivido lo que Jesucristo vivió. Por eso que ninguno conocía sino Él mismo, Jesús, lo que ha vivido. Jesús está vestido de ropa teñida de sangre, de la sangre de todos los que se han arrepentido, de la sangre de todos los que han muerto por la causa de Jesús, de la sangre que Él mismo derramó en la cruz del Calvario por salvarnos a cada uno de nosotros y su nombre es el Verbo de Dios. En Filipenses 2, 9 al 11 también habla de Cristo. Isaías 53, 5 nos dice, por sus llagas fuimos nosotros curados por las llagas de Jesús. Esas llagas que estuvieron en la cruz nos hacen libres de todo pecado. En el nombre de Jesús nosotros no podemos burlarnos de los cristianos ni de nada que sea referente a Cristo. Esas personas que se burlan del Evangelio, que no tienen fe en Cristo, tantos que en este momento luchan contra el poder de Jesucristo. Nosotros en este día tenemos que exaltar el nombre de Jesús. Todos aquellos que se oponen a que las personas acepten a Jesucristo como su Salvador son personas que están pactadas con el enemigo. No aceptan la salvación de Jesucristo. Todos aquellos cristianos que están levantando grandes ministerios en su nombre quiero decirles a todos los seguidores de hombres que siguen a los hombres y creen en esos hombres y levantan el nombre de un hombre sea quien sea así haya hecho lo más grande de este mundo están equivocados. Todos los ministerios tienen que ser levantados en el nombre de Jesucristo. Si no, estamos engañando. Somos apóstatas de la fe. Vamos en contra. La palabra del Evangelio de Jesucristo cuando a ti te pregunten ¿con quién estás tú? Como dice la palabra yo no soy de Apolo ni de Pablo ni de Pedro ni de los mismos apóstoles ni de Pablo ni de Pedro nosotros somos de Cristo. Cristo es el único que Dios le dio el nombre sobre todo nombre. Hay tanta gente confundida con los grandes predicadores que han levantado grandes nombres porque tienen grandes seguidores pero esos predicadores a esos predicadores grandes les hablo que tienen que llevar a todas sus ovejas a reconocer el nombre de Jesús. Nada de poner el nombre del hombre en las tarimas en las tarimas cuando vayan el único nombre que tiene que estar allí es el nombre de Jesús y nosotros vamos por debajo del nombre de Jesús. Jesús es el nombre que es sobre todo el hombre. Gloria a Cristo nosotros reconocemos a Jesús como nuestro Señor nuestro Salvador nuestro Rey de Reyes ahora si tú estás escuchando esta palabra tienes enfermedad dolencia tristeza pobreza no has entrado por las puertas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Él es la puerta Él es el camino la verdad la vida Él es la verdad de cada uno de nosotros Jesucristo tienes que colocar ese nombre en tu mente en tu corazón Jesús es el Hijo de Dios Jesús es Emmanuel Jesús es Dios con nosotros Yeshua Hamashia es el Dios y Salvador Dios Emmanuel Dios Shalom Dios y Salvador Jesucristo con nosotros entendamos esta palabra acepta a Cristo como tu Salvador para que tu nombre también sea un buen nombre haz que tu nombre sea bueno no el tal persona la drogadicta tal persona la ladrona tal persona la prostituta tal persona María Magdalena ella hizo su nombre pero quedó María Magdalena la prostituta la madre hay otra María que fíjense que se llamaba igual María Magdalena María la madre de Jesucristo santa una mujer virgen santa obediente no importa que tengas el nombre de otro tu nombre va a ser escrito en el libro de la vida y al lado de tu nombre está la descripción de lo que tú eres y lo que tú has sido todos somos pecadores pero Dios con la sangre de Cristo nos limpia todos nuestros pecados y hace que tengamos un nuevo nombre Padre gracias Señor por esta palabra Señor me siento llena del Espíritu Santo cuando la predico Padre en el nombre de Jesús bendigo Señor a todos los que me están escuchando en esta hora que reciban en este momento en el poder del nombre de Jesús Espíritu Santo Señor para que puedan dar testimonio de que tú los bautizaste con el Espíritu Santo con la manifestación del hablar en lengua dones espirituales sanidades liberaciones en el nombre de Jesús invoco a Jesucristo Señor para que nos sane nuestros cuerpos se lleven la cruz todas nuestras enfermedades todas nuestras dolencias todas nuestras maldades nuestros pecados porque el vino a salvarnos de el pecado Señor gracias por salvarnos del pecado reprendemos toda obra del diablo del enemigo Señor en nuestras vidas en nuestros cuerpos te pedimos espíritu de vida eterna Señor en el nombre de Jesús gracias Señor por este mensaje repite con fe esta palabra Señor Jesús te doy las gracias por haberme escogido para ser salva o salvo desde la fundación del mundo te entrego mi corazón mi espíritu mi alma y mi cuerpo y si he pecado te pido perdón límpiame con tu sangre preciosa y escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás y haz de mí un nombre que te agrade y que pueda estar en el reino de los cielos gracias Jesús tú eres el rey de reyes que tienes muchas diademas en tu corona y ese nombre el verbo de Dios eres el único que eres el verbo de Dios la palabra de Dios viva gloria al Padre Jehová de los ejércitos gloria al Hijo Jesús de Nazaret gloria al Espíritu Santo gloria a Dios y si te gustó este programa dale like y suscríbete a mi canal Zuleyme en Jesucristo para la gloria de Dios compártelo envíale este mensaje a muchos ayuda en este ministerio enviando para que entiendan que Jesús es el rey de reyes y señores y señores gloria a Dios te amo te bendigo y hasta una próxima oportunidad Cristo es el rey de reyes y señores y señores Jesucristo el nombre sobre todo nombre amén amén Música Música Gracias por ver el video.